¿Estás listo? ¡Sí! Bien, tú haces el dedo arriba y el dedo abajo 1 y 2 Next 1, 2, 3 ¿Qué ha pasado? No pasa nada 1, 2 y 3 Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Olé, muy bien Next 1, 2, 3 y 4 Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Otra vez? Vi enclosure 1, 2, 3, 4 Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Vamos.